América Carrasco, candidata a diputada del Distrito 21 por el Partido Sinaloense y Movimiento Ciudadano, sigue realizando sus actividades de campaña en busca del voto de la gente que este 5 de junio habrá de decidir quiénes serán los gobernantes en Sinaloa. La candidata puntualizó que el Partido Sinaloense es un organismo político comprometido, no sólo en tiempos electoreros, sino que trabajan de manera permanente con la ciudadanía los 365 días del año. América Carrasco aprovechó este 10 de mayo para felicitar a las mamás en su día. Agregó que durante su campaña proselitista en cada mensaje que lleva a los ciudadanos, siempre destaca el papel fundamental de las madres de familia en el desarrollo integral de quienes conforman cada uno de los hogares sinaloenses. Yo quiero felicitar a todas las madres de familia, sabemos que hoy en día el papel de la mujer es muy importante en cuanto a la participación como uno de los pilares de la familia. En cuanto a las mujeres también trabajadoras, tenemos muchísimas funciones y yo creo que es el tiempo para las mujeres y felicito a todas las que están en sus casas, a todas las que trabajan, salen a trabajar por todo el tiempo estar apoyando y ser sustento en sus familias, a sus hijos, a ser ciudadanos y personas de bien. Se va a estar apoyando en todo el tiempo a la mujer, trabajamos por las cuestiones de equidad de género, trabajamos por propuestas donde las mujeres puedan participar en administración.